Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las moquiles Mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las chiquillas Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado, pero siempre está a mi costado Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado a ese camarón Pero siempre está en toda reunión Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado a ese camarón Pero siempre está en toda reunión Cuidado con la cerveza, cuidado con la comida y con las mujeres Ya llegó el camarón Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las moquiles Mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las chiquillas Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado a ese camarón Pero siempre está en toda reunión ¡Adiós! 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 Y mis ojos Lloran al no verte a mi lado y pensar que te di mi querido Y mi amor, fue solo para ti Y pensar, que te di mi cariño Y mi amor, fue solo para ti Una vez más, comprobé que tu amor es una mentira Siempre me engañaste, siempre me mentiste Johnny León, eso, y ahora Todo el dinero que ayer yo he tenido Anoche tomando, corte y me he gastado Todo el dinero que ayer yo he tenido Anoche tomando, corte y me he gastado No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche ha pasado No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche ha pasado Todo el dinero que ayer he tenido Anoche lo he gastado con lo pido No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche ha pasado Con dinero sin dinero Con dinero sin dinero Siempre soy el primero Vamos a cumplir Y ahora con rexas Todas las chicas que yo he tenido A ninguna de ellas se querió Todas las chicas que yo he tenido Todas las chicas que yo he tenido Todas las chicas que yo he tenido A ninguna de ellas se querió Así como el dinero he tenido Así como el dinero he botado Así como el dinero he botado Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Aquí, por allá Donde quiera que estés Estarás con el Chapulín del Arpa Y su grupo 101 Oiga Así, por allá Con estas canciones Una más Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Siempre lo volverás a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Me engañaste? ¿Qué voy a hacer? Basta de pedir perdón Que te perdone Yo no puedo perdonarte Que Dios lo haga Porque yo no puedo Mentirosa Falsa ¿Cómo dejaste mi corazón? ¡Eso! Tu carta me llegó Un viernes por la noche En ella me decías Que estás arrepentida Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo Yo no te perdono Sí, 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 sí Sigue inalcanzable Sigue inalcanzable Cada vez más imparable El Rey del Basilar Mateo Paramares El Chapulín del Arpa Y ahora Aunque les cueste trabajo creer Con dulzura Producciones Cerveza más cerveza, estoy tomando yo Helado sin helar, estoy brindando yo Porque quiero olvidar, y ya no recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa, cerveza pero yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero tomar, y quiero olvidar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá No interesa, la etiqueta, que me traigan más cerveza Hoy quiero tomar, y ya no recordar A aquella mujer, que se fue y ya no volverá Ahora, eso chapurín Cerveza de los mares, donde voy te encuentro yo El hígor tan amargo, que siempre tomo yo Porque quiero calmar, esta maldita sed Tomando esta cerveza, tal vez lo olvidaré Tal vez lo olvidaré Salud, salud Cerveza de los mares, donde voy te encuentro yo El hígor tan amargo, que siempre tomo yo Porque quiero calmar, esta maldita sed Tomando esta cerveza, tal vez lo olvidaré Tal vez lo olvidaré Estas son las canciones con el rey del vacilón Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Le entregué mi corazón, con que ya yo era feliz Ahora que ella me dejó por otra razón para vivir Como me duele el corazón Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Le entregué mi corazón, por culpa de una traición Le entregué mi corazón, con que ya yo era feliz Ahora que ella me dejó por otra razón para vivir Como me duele el corazón Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otra razón La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Le entregué mi corazón, con que ya yo era feliz Ahora que ella me dejó por otra razón para vivir Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Le entregué mi corazón, con que ya yo era feliz Ahora que ella me dejó por otra razón para vivir Ay, ahora te marchaste, es lejos de mí Triste fue decirnos, adiós, adiós Triste despedida fue para los dos Después de querernos, con cada pasión Triste despedida fue para los dos Después de querernos, con cada pasión No vale la pena vivir sin ti No vale la pena vivir así Viviré llorando por tu querer Viviré sufriendo por tu amor Viviré llorando por tu querer Viviré sufriendo por tu amor Triste fue decirnos, adiós, adiós Triste despedida Hay amor ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Qué estarás haciendo? Saborea la música Con Tursura Producciones Y el Chapulín del Arpa So, y ahora, ¿qué dirás? Fantasmita Willy ¡Vámonos, Chusa! Cesaría Aguilar La gente linda de Cajamarca Con el Chapulín del Arpa ¡Ey! 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 ¡Eso! Y Dulzura Producciones ¡Ey! ¡Eso! Los amigos del sur del Perú Julián Capuno Oye José Lugrán Todo el dinero que ayer yo les he dicho Anoche tomas loco Tiene castigo No quiere ir a lobo Y eso es muy mal Con su mejor estilo Y aquí está Periódices El Chapulín del Arpa Y su grupo 101 Si porque ya no me quieres Dices que voy a morir Si porque ya no me quieres Dices que voy a morir Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Y eso es muy mal Porque tú me engañaste Porque no tengo tu abrazo Porque no tengo tus besos Solo no voy a quedar Porque tú me traicionaste Porque no tengo tu abrazo Porque no tengo tus besos Solo no voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Loco, 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 loco Oiga Si porque ya no me quieres Dices que voy a morir Si tú a mí ya no me quieres Ni modo, te voy a rogar Ja, 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 ja Ni que estuviera loco, 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 loco Cuando éramos felices No sé lo que pasó En nuestro querido hogar Todo, todo cambió ¿Qué pasó? Empezaron los problemas No encontraba la razón Es que había otro amor Dentro de tu corazón Cuando éramos felices De repente De repente No sé lo que pasó No encontraba la razón Es que había otro amor Dentro de tu corazón Te olvidaste de tus hijos Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la alcoba De las noches de las noches de placer Te olvidaste de tus hijos Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la alcoba De las noches de placer Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí Es el único Y siempre diferente Que con tus canciones Conquista corazones Multitudes Y la ciudad es donde llega Mateo Palomares Qué triste es la vida, amar es quien no te ama Qué triste es la vida, amar es quien no te ama El corazoncito, lágrimas derraman El corazoncito, lágrimas derraman Qué triste me siento, ay corazón loco Qué triste me siento, ay corazón loco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Triste es la vida, amar es quien no te ama Con el pecho herido voy buscando otro camino Donde me lleva mi triste destino Es el sentimiento, el chamurín del arpa Calla corazón, ya no sobras tanto Calla corazón, ya no sobras tanto No te pertenece, calma ya tus llantos No te pertenece, calma ya tus llantos Con el pecho herido, busco otro camino Con el pecho herido, busco otro camino Hoy donde me lleva mi triste destino Hoy donde me lleva mi triste destino Cuando te sientes en plena soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando él Te temo al banco Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando te traten mal Cuando te hagan llorar y sufrir Acuérdate de mí Jamás encontrarás Amor verdadero como yo te di Y si me dices que quiere regresar A mis brazos otra vez No he de pedirte en ninguna condición Si quiere regresar Haré de cuenta Que las infamias y traiciones Son cosas Son cosas del ayer Gracias por ver el video